Derechito al vicio, somos R.C.Cine y en esta ocasión especial venimos a traerte una retro reseña de la revista Laser Número 39 dedicada a One Piece, dedicada al pirata más famoso del anime, con algunas notas especiales sobre Mayu Shinjo, la especialista del manga Horny, que Ibrea sí que supo sacarle leche a lo largo de varios años, sacando muchos de sus tomos, muchos de sus mangas unitarios, y también una nota especial sobre Hunter x Hunter, sobre la adaptación que volvía en Animax en su segundo año lleno de anime, y también un especial sobre los Super Sentai, los Power Rangers que conocemos de toda la vida. Al finalizar vamos a abrir un par de sobrecitos de Naruto Shippuden de la serie 3 de cartas coleccionables que encontrás en los kioscos de todo el país, así que vayámonos derechito al vicio. Primero, antes que nada, tenemos que ver lo que es la portada donde vemos a Luffy, a Sanji, a Nami, a Zoro, a sus amigos de One Piece, y nos cuento un poco cómo fue masacrada en Estados Unidos con su adaptación, su censura y sus recortes, pero cómo éste llegaba en formato manga al país, en un principio por la editorial LARP, y luego la retomaría la propia Ibrea. Del otro lado, en la contraportada vemos la publicidad de la vieja y añorada Camelot, la comiquería predilecta por el submundo del manga y del anime acá en el país, donde obviamente en las contraportadas tenían imágenes de la serie que iba en la etapa principal. Vamos a ver entonces que al principio nos encontramos con la editorial de Oberto, Oberto Leandro, el editor de esta revista, el editor de Ibrea mismo, que nos cuenta sobre los días por los que uno vive. Los días que él desde chico, desde la secundaria, él asignaba como los días que le daban sentido a su vida, los días donde pasaban cosas re buenas, cosas copadas, pero que él se sentía un poco meritocrático, como que si pasaban cosas buenas era porque él se esforzaba. Es así como terminó viendo una oveja en medio del monte. Pero bueno, pasamos a las noticias donde vemos como Cartoon Network agregaba un par de animes a sus filas. En esas noches donde Tsunami todavía era poderosa, veíamos cómo llegaba Samurai Champloo, veíamos cómo llegaba las crónicas de Riddick, la película de Yuyuhakuyo, que venía a romperla con de todo, algunos episodios de Ramey Medio sin censura, Dragon Ball, la primera saga sin censura, y Monkey Typhoon, que estaba buenísimo, era épico. Y esto iba a estar a la par del sector, a la par de la sección de Adult Swim. Del otro lado nos encontrábamos la noticia de Ray, que Ray era un manga bastante copado dedicado para adolescentes, pero que solamente tuvo 13 episodios de anime, los cuales pudieron resumir bastante bien lo que vemos en el manga, que fue publicado inicialmente en la revista Champion Red, de la editorial Akita Shoten. Pero bueno, más allá de esa noticia nos encontramos con el asombro de que la serie Golgo 13, la de este mercenario, la de este especialista, la de este maldito francotirador, iba a llegar al tomo 140. Recuerden que su serie pasó por la editorial Yowakukkan, y también la editorial Litsha, y que es una de esas series que se ha estiado emitiendo sin parar, semanalmente, mensualmente, y por eso llegó a tener tantos tombos recopilatorios. Y del otro lado, del otro lado, vemos acá una pequeña nota de que Ibrea va a estar en el Mega Comics 2006, imagínense, tanto tiempo atrás. Pero bueno, el Mega Comics era un evento que lo había formado tanto Ibrea como varios de esos, varias comiquerías, amigas, varias comiquerías locales. Entonces iban a estar ahí con varias charlas, con el staff de Lazers, con varios invitados especiales en la Avenida Figueroa del Corte, y Pueyrredón, en el viejo centro de exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires, que por favor, vuelvan a hacer los eventos ahí. Y sí, la Comic Con me queda muy lejos realmente. Pero bueno, otras noticias, saldrían al final del año los nuevos Ovas de Sensei y Ahades, que esto ya lo vimos en una de nuestras retro reseñas, más avanzadas, pero acá se adelantó un poco que era lo que se iba a encontrar en este final, en este épico final de Ovas. Y por último, la noticia de cómo Magikids dejaba de emitirse en toda Latinoamérica, la crónica de una desaparición anunciada, porque acá nos cuento un poquito cómo fue que, a lo largo del último año de Magikids, ellos dejaron de emitir nuevas series, dejaron de emitir series con humanos, que eran los que más llamaban, lo que más alimentaba al canal, y cómo repitieron ciclos y ciclos de series que ya no eran tan populares. Pero bueno, para saber todo esto y más, recuerden que tenemos varios especiales donde hablábamos del Magikids y de su muerte. Y también otras noticias, las nuevas adquisiciones para el catálogo de Televix, Ida Tenshan, Blackjack y lo nuevo de G.I.Joy. A ver, Televix lo que tenía era que distribuía en Latinoamérica varias series de anime, las podía distribuir en diferentes medios, tipo en formato físico como DVD, en colecciones, podía enviarlas al cine, si llegaba a tener una licencia de película, o las podía emitir en diferentes canales de televisión locales. Por ejemplo, Blackjack no llegó a emitirse acá en Argentina, tampoco Ida Tenshan y G.I.Joy Sigma 6, tampoco me parece que se llegó a emitir, pero podías encontrarlo en formatos de DVDs. A ver, Death Note se usa con un morbo inteligente. Acá nos adelantaban un poco cómo era que el anime, va, mejor dicho, el manga de Death Note, la estaba rompiendo totalmente, ya había terminado de emitirse su último tomo. Y cómo a lo largo de su emisión salió la primer película, el primer live action, con el segundo live action ya en mente. Pero, lo más importante detrás del éxito de Death Note, era que iba a salir el anime. El anime, después del éxito de salir del manga, iba a romper la con de todo, todavía no se había estrenado. Más, más, más noticias. Nos cuenta que, Mugen Shukai y Kumberotaku, eran, son dos eventos, o mejor dicho, eran dos eventos que, acá vemos un par de cosplayers, bastante cool, acá vemos, ujojojojo, vemos varios cosplayers conocidos. Pero bueno, eran dos eventos hechos por fanáticos, hechos por las asociaciones de cosplayers, y de fanáticos del anime local. Y como, bueno, Laser no iba a estar presente, pero acá te la promocionaban un poquito. Y más abajo, Karin, la vampireza adolescente, nos habla un poco sobre el anime de Karin, un anime que se estrenó en La Señal de Wowo, en Japón, y que, por ahí, en el noviembre del 2005, la estaba rompiendo bastante bien, siendo una serie de romances de vampiros, donde la chica era una vampira, pero que podía salir a la luz del sol, y que no chupaba sangre, sino que la tiraba con de todo, con hemorragias nasales. Una comedia romántica, básicamente, más cercana a lo que Crepúsculo podría ser. Después vemos acá, como el regreso de, el regreso, el que nunca se va, mejor dicho, Capitán Tsubasa, estrenaba Golden 23, una nueva serie de manga, donde veíamos a nuestro protagonista, mucho más, mucho mayor, con la posibilidad de que tuviese un hijo, y, la misma serie iba a regresar, también, en formato de videojuego para Play 2, y también, a ver, a ver, a ver, iban a haber muchos relanzamientos en DVD, de las series clásicas, muchos relanzamientos en revistas, y figuras especiales, que vemos un poco lo que es el manga, de Capitán Tsubasa Golden 23, y algunas imágenes de, de los subgayapones, bastante copados. Más abajo tenemos el retorno de un clásico, Yukito Kishiro, vuelve con Gon. Acá, mira, en Argentina ya se publicó, por suerte, ya se publicó el primer manga de Gon, de Alita, mejor dicho, o Battle Angel Alita, para los amigos, y también se empezó a publicar lo que es Last Order, que es la secuela directa, pero en este momento, el autor, en esta nota, todavía, 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 no había terminado de sacar Last Order, y estaba escribiendo lo que era Alita Origenes, Alita Origenes sería más o menos. Entonces, bueno, al día de hoy podemos, o sea, podemos decir que ya está todo terminado, y bueno, al costado, veíamos una publicidad, del Negro Blanco, el Negro Blanco, era una serie que, se había emitido, originalmente, para los diarios, que veíamos en tiras, ahí, de 3x3, me parece que eran a veces, o de 4x3 también, bastante copadas, sobre un periodista, bien porteño, bien chanta, mujeriego, un argentino total, que, se paseaba por el diario Clarín, y bueno, acá, iban a hacer un recopilatorio, creado por Carlos Trujillo, y Ernesto García Cejas, recopilatorio, de 10 tomos, con una calidad, bastante rústica, pero copada, a 8 pesos, con 50, para los amantes, de los cómics, esto era, un golazo total, y bueno, acá, está la nota de tapa, la nota de tapa, de One Piece, la nota de tapa, de One Piece, que acá, tiene, tiene un título, como yo quiero, mi pedazo, a ver, escrito por, Juan Ignacio Quiroga, Ignacio para los amigos, Nacho para los amigos, Betular para los amigos, y Leandro Irairos, Iraizos, bueno, que nos contaba, sobre One Piece, pasa que nos cuento, un poco, de la historia de origen, como es que Luffy, este pequeño soñador, quería volverse, el rey de los piratas, el rey de los piratas, quería ir, recorrer todos los mares, y esto, tío, One Piece, ha sido, una de las series, más importantes, de la revista, Shonen Jump, de la revista semanal, de los más grandes, Shones de la historia, como Dragon Ball, Michio 100%, Naruto, Yuyu Hakusho, y empezó a emitirse, en 1997, con un total, de 40, mira, en este momento, tenía 42 tomos recopilados, al día de hoy, tiene muchos más, al día de hoy, ya superó, los mil capítulos, al día de hoy, ya es leyenda, básicamente, dentro de las páginas, de la Shonen Jump, entonces acá veíamos, un poquito de información, sobre el manga, sobre el juego, de Gamecube, que recopilaba, un poco, sus primeros arcos, de la historia, y las películas, que se iban emitiendo, porque, a lo largo, a lo largo, de todos estos años, Luffy, me encantan estos chistes, que ponen acá, siempre en los de Ibrea, Luffy, iba a ir encontrando, a varios de los tripulantes, de su, de su, de su, ¿qué te puedo decir?, de su hermandad, piratesca, de su hermandad, piratesca, pero también iba a estar, encontrándose con muchos enemigos, con muchos obstáculos, con muchos problemas, pero básicamente, la historia de Luffy, no es que solamente, quiere ser un pirata, sino que se comió una fruta, que le dio, un poder, increíble, de transformar, su cuerpo, en goma, de estirarse, de moldearse, de golpear con de todo, y esto le va a dar, una ventaja total, pero el problema, es que más adelante, se encontrar con enemigos, que también comieron, frutas infernales, que le dieron, poderes parecidos, o mucho peores, y otra cosa importante, quiere ser rey de los piratas, pero no puede nadar, es buenísimo, esta historia, tiene mucho, tiene mucha emoción, mucha hermandad, tiene mucha comedia, gráfica, mucha comedia gestual, es buenísimo, y tiene arcos, que se diferencian mucho, de otros arcos, tienen arcos, que son muy propios, en historias, y una cantidad enorme, de capítulos, para que te entretengas, pero bueno, acá entonces, solamente vas a ver, no solamente vas a ver, la serie, con sus arcos, sino que tiene varias películas, varios ovas especiales, acá vemos uno con Zoro, y acá nos relata, un poco sobre las películas, por ejemplo, la primera One Piece, de Moby, estrenado en el 2000, habla un poco sobre, el pirata Gunan, quien obtuvo, algo así como un tercio, de todo el oro del mundo, y bueno, Luffy va a tener que enfrentarse, a Gunan, por su oro, junto con, Luffy, Zoro, Usopp, o sea, Luffy con Luffy no, con Zoro, Usopp, y con Nami, con la primera parte, de la tripulación, después tenés, na 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 na, One Piece Aventura, en Clockwork Island, bastante copado, se estrenó, en el 2001, seguido por la película, de El Reino de Chopper, en la isla de los animales extraños, que mirá, si te lo digo en japonés, te vas a reír, Shinho Shimano, Shopero Kaku, sería en japonés, o, que incluye encima un corto, el corto, el soñado rey del fútbol, un corto futbolero, bastante copado, seguido por la película, One Piece Aventura, sin salida, Dead End No Bow Ken, que esa se estrenó, en los cines en japonés, One Piece, La Maldición de la Espada Sagrada, Noro Wareta Seiken, esa estuvo bastante buena, la verdad es que, llegamos a ver algunas películas, no las vimos todas, One Piece, El Barón Omatsuri, la isla secreta, seguido por, El Soldado Mecánico Gigante, del Castillo Karakuri, y bueno, ahí tenías, varios personajes nuevos, varios momentos épicos, uy, esperen que se me, salió la página, y a ver que más, acá nos hablaban un poco, sobre la adaptación, y el doblaje al castellano, que puedo decir, del doblaje al castellano, doblaje al castellano, que tuvo One Piece, acá, habían palabras, que no utilizaban, habían palabras del manga, que decidieron, neutralizarlas, decidieron doblarlas, al español, y se perdían, algunos sentidos, otras cosas, es que la censura, era terrible, a Luffy, acá le están por dar, un ataque con un, con una espada, con un cuchillo, lo desaparecen, con de todo, hay alguien, que tiene alguna, bueno, el color acaramelado, de la piel, el color marronesco, y lo va a hacer más blanco, lo va a hacer más gringo, para que no sea ofensivo, bueno, acá no te dejan, ni siquiera fumar un pucho, porque sabemos, que te da cáncer, y te va a matar, con varios años, pero, te lo cambian, por un chupetín, pero bueno, son piratas, son piratas, los piratas, fuman, y acá vemos uno que fuma, dos puchitos a la vez, y acá no, acá solamente, hierve de ira, pero bueno, en sí, por una parte, se puede decir, que fue muy gracioso, ver la adaptación, pero, te cortaba muchas cosas, a ver, y acá, la entrevista, que le hicieron a Animax, Juan Ignacio Quiroga, hizo la entrevista, a Ivana Einsteinberg, el Senior Marketing, Amperio Air Coordinator, CPS Networks, de Argentina, ¿por qué le digo todo esto? Porque, es bueno darle nombres, a quienes decidieron, hundir el barco, a quienes decidieron, hundir un canal, por algunos, jueguitos de marketing, por eso, no se dejen engañar, siempre con, los números, que te presentan, en marketing, todo se puede dibujar, pero bueno, en fin, vamos a ver, que en este segundo año, en esta entrevista, que tenían con ellas, hablaban sobre, como Sony Entertainment, había adquirido, el canal Locomotion, para presentar Animax, en Latinoamérica, y en Estados Unidos, un canal, que en Japón, la había roto completamente, con una programación, 100% de anime, pero bueno, acá iba a estar, junto con otros canales, con sus otros caballos, de batalla, que eran, Xen y, Sony Entertainment Television, pero bueno, vamos a ver, que animes presentaban, en este segundo año, porque los primeros animes, que presentaron, cuando cambiaron de firma, algunos ya habían sido, comprados, adquiridos, por Locomotions, pocos eran, los que ellos traían, por sí mismos, y en este segundo año, habían elegido, la serie Baron One, de acuerdo, con un dibujo, bastante clásico, con una historia, bastante clásica, bien, más o menos, Demon Lord, Dante, que venían de él, por el mismo lado, Cosmo Warrior Zero, me gustó mucho, todo el universo, que hay detrás, de Cosmo Warrior Zero, me gusta mucho, el universo, de Leiji Matsumoto, me encantó, Will Seven, que acá lo presentan, por ahí, se estrenó, en la señal del oeste, pero acá en Argentina, no llegó a, verse ese anime, acá, Planet Survival, que en japonés, eran Mujin Wakusei Survive, era una serie, donde, te encontrabas a varios pibitos, que, quedaban en un planeta, total, o sea, quedaban varados, en un planeta misterioso, donde, tenían que sobrevivir, como una mini sociedad, y enfrentarse, a diferentes peligros, siendo que, no todos se llevaban bien, y la mayoría, eran unos forros, y bueno, y después tenías, Beast Fighter, que Beast Fighter, no me acuerdo, si lo estrenaron, la verdad que no, pero seguían las series, como Hit Guy J, que fue producido, por el estudio Gonzo, y, Matante de Loki, Ragnarok, una de nuestras series favoritas, pero que, lamentablemente, terminó, como decíamos, Matante de Loki, lamentablemente, terminó, por ser cancelada, sin una segunda temporada, que pudiese cubrir, totalmente, la historia del manga, pero bueno, además de esas series nuevas, íbamos a encontrar, viejos clásicos, íbamos a encontrar, las series que estaban, emitiéndose día a día, y otras que se emitían, semanalmente, veíamos nuevas series, como Bon Frontier, del universo de Leji Matsumoto, veíamos acá, a Babel 2, Vision Infinity, que estaba dentro, de este universo, de Demon Lord Dante, teníamos, Gankutsu, el Conde de Monte Cristo, que es una de las adaptaciones, más bellas, y más flasheras, del estilo japonés, de lo que es, una obra clásica, realmente, llegó a ganarse premios, llegó a ganarse, menciones, muy importantes, de diseño, me encanta totalmente, y Samurai Seven, que iba por el mismo lado, era una versión, futurista, pero con, los condimentos, y los ingredientes clásicos, de los seis samuráis, o los siete samuráis, pero bueno, después más adelante, bueno, acá por ejemplo, habían algunas series, que se promocionaban, por ejemplo, Baby Iba Chan, no se llegó a ver, ahí en Argentina, Musume, veíamos acá, a las Shooting Starless, Musume, esa sí la vimos, una comedia, bastante copada, esta me parece, que la había distribuido, Broccoli, y tenemos el Príncipe del Tenis, con nuevos capítulos, de sus viejas temporadas, también Blood Plus, que lo había producido Sony, en Japón, también llegaba a estar, acá en Argentina, junto con Excel Saga, y el capítulo final, de Excel Saga, era un Nova, que no se emitió, originalmente, pero que acá lo emitieron igual, que era bárbaro, muy épico, y lleno de sangre, a borbotones, y bueno, y los 12 reinos, los 12 Kokuki, que no era de nuestras favoritas, pero, se dejaba ver, después tenemos la sección del, no podés, pero es un especial mundialista, porque, 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 que nos juntan un par de anécdotas, sobre los mundiales, por ejemplo, en Uruguay 1930, había por ejemplo, un equipo, que no se quiso, no quiso asistir, porque, porque, bueno, no, ahí me confundí, jajajajaja, bueno, no, en Uruguay 1930, el propio director, del mundial, se puso el título, el título, de la copa a sí mismo, con su propio nombre, imaginate, después había otro, donde, un par, un equipo no se quería asistir, porque, no le dejaban jugar sin zapatillas, había otro, donde, se habían, en solamente, cuatro partidos, se habían roto, se habían golpeado 50 jugadores, una brutalidad total, a ver, había otros, donde los presos, se habían escapado, para poder ver, el partido, los partidos en un bar, eso fue el México, 1970, diganme si eso pasó, o si lo recuerdan, si recuerdan, que eso haya pasado, y, después a ver, qué más, Dios, bueno, acá vamos a ver, un par de imágenes, de varias faltas, dolorosas, varias faltas, que, le van a dejar, cicatrices emocionales, a los jugadores, y a sus entrepiernas, pero, pero bueno, todo un, especial del, no podés, mundialista, seguido por, Adult Swim, acá, ahí vamos a ver, cómo, el sector, el segmento, de animación, para adultos, que se emitía, en Cartoon Network, en la trasnoche, escrito por, Leandro, Iraizos, iba a estar estrenando, series que en Estados Unidos, la estaban, la estaban viendo, se estaba emitiendo, bastante bien, pero que acá, llegaría, bueno, con este tema del horario, del horario nocturno, en Estados Unidos, Adult Swim, se ve completamente, todo el día, como un canal, o, se hacía en ese momento, entre estas series, qué podemos decir, de Cartoon Network, Cartoon Network, había logrado, salir del mapa, salir un poquito, de la metodología, de los, de que los, de que las series, animadas, tenían que ser, una propaganda, de un juego nuevo, de un nuevo juguete, de una nueva, de algo que lanzaba Hasbro, o alguna compañía, sacando sus propios sectores, permitiendo que, hubiesen nuevos dibujantes, como, los que vimos en, Wada Cartoon, y lo mismo había hecho, Nickelodeon, en su tiempo, entonces, estas nuevas secciones, permitían que hubiese, un nuevo cambio de audiencia, un nuevo cambio de animación, y entonces, no solamente con Toonami, veíamos series de anime, sino que con Adult Swim, íbamos a ver, estos, con humor, series con un humor, más para adultos, pero que los chicos, también lo podían entender, los chicos, no son tan tontos, como ustedes creen, entonces, vamos a ver, entonces, entre sus primeras series, estrenadas, el fantasma del espacio, de costa a costa, te recordarán, al super heroico, fantasma del espacio, que viajaba a través del universo, con una máscara parecida a la de Batman, pero, con unos brazaletes, que le permitían tirar rayos, pero que, durante las noches de Adult Swim, conducía un tag show, conducía un show, donde tenía invitados, que eran actores reales, que eran, famosos de Estados Unidos reales, y que tenía todos sus villanos, como, como si fuesen, Susana Jiménez y sus Susanos, básicamente, después teníamos, la serie de, Brownwell High, que esta, no me acuerdo bastante bien, la verdad, era como una serie sobre, gente de secundaria, con algunos problemillas de secundaria, bastante, bastante rutinarios, teníamos la secundaria de clones, esta si me acuerdo perfectamente, la secundaria de clones, era una serie donde, en una misma secundaria, un científico loco, había decidido clonar, a las figuras más importantes, de la humanidad, tenías a John Washington, tenías a Cleopatra, tenías a artistas conceptuales, tenías a, bueno, a ver, tenías a Gandhi, pero un Gandhi mucho más moderno, cosas así, re locas, a JFK, que era el típico jugador de, de fútbol americano, y después teníamos, entre nuestras favoritas, Aquateam Hunger Force, Aquateam Hunger Force, es una de las cosas más bizarras, que había salido en Adult Swim, donde, los protagonistas, eran un grupo, un combo completo, de hamburguesa, un meatball, que podría ser una albóndiga, o una hamburguesa, unas papas fritas, y una gaseosa, antropomórficas, que en un principio, como relatan acá, resolvían casos, pero después empezaron a ser cualquiera, después, tenían problemas más comunes, se enfrentaban, a unos alienígenas, con forma de fichines, no querían pagarle, la renta a su rentador, tenían problemas, re flasheros, incluso tuvieron un juego, de Play 2, donde jugaban al golf, matando zombies, decime que no es una locura, pero, te morías de risa, incluso, la albóndiga tenía un rap, que era muy gracioso, era algo así como, no, mejor no lo voy a cantar, porque me censuran, después teníamos, Pollo Robot, Pollo Robot, es un clásico, un clásico, de la animación, por stop motion, donde, un robot, o sea, un gallo, hecho robot, de un científico loco, lo torturaba, haciéndolo ver, un montón, de series parodias, o de cortos parodias, de series de televisión, de películas, y de cosas re comunes, que nosotros conocemos del cine, o, de famosos, era una cosa muy copada, estaba lleno de parodias, todos hechos en stop motion, o en diferentes animaciones experimentales, después de Bragg Show, de Bragg Show, era una de esas series, que te daba gracia, porque no había gracia, en los diálogos, era una serie, donde veíamos, a los villanos del fantasma, de costa a costa, tener su propia, su propio sitcom, donde vivían, como vecinos, como parejas, como familias, todos eran chistes, de sitcoms, muy forzados, pero muy graciosos, luego teníamos, a Harvey Berman, abogado, a Harvey Berman, abogado, al igual que pasa, con el fantasma del esposo, de costa a costa, y vamos a ver, a él, interactuar con otros personajes, pero no con personas reales, sino, con personajes de Hanna Barbera, todo era, todo era una parodia, a las series de televisiones, de, sobre abogados, donde, todos los clientes, eran personajes clásicos, pero con problemas, de la vida real, o, muy pasado de realismo, muy copado, SILAB 2021, SILAB 2021, es una parodia, de sí misma, porque, porque hace mucho tiempo, cerca de 1972, se estrenaba, la serie SILAB 2020, una serie futurista, donde un grupo de científicos, investigaban bajo del mar, los diferentes problemas, del bioma oceánico, sin embargo, esa serie, no muchos la recordarán, pero, tuvo esta secuela, que era como, poner la misma situación, pero con gente, completamente chiflada, gente, completamente aburrida, gente, completamente adicta a las drogas, gente, completamente sexual, gente, completamente alucinada, era una, la misma situación, pero con, con una locura total, era como si, la academia de policía, se mezclara con esa serie, de los 70, pero con drogas, y recuerden chicos, las drogas son malas, mejor compren cartas, pero bueno, después teníamos acá, Bob y Margaret, que, en Argentina, nos emitió, Bob y Margaret, en Adult Sim, porque ya lo había emitido, Locomotion, en realidad no me acuerdo, que lo hayan pasado, Bob y Margaret, de Cartoon Network, es raro, que lo mencionen, pero, no me acuerdo, a ver, los Soblonks, era algo bastante raro, los Soblonks, era una serie, sobre una familia, bastante cómica, bastante graciosa, pero que cada uno, tenía una, una diferencia, física, que los hacía, frikis, comparados con otras personas, entonces teníamos, una serie, sobre la vida normal, pero, con un montón de raros, bastante copados, nada malo, una serie muy linda, bastante linda, y graciosa, a ver, Mission Hill, Mission Hill, realmente, no la llegamos a ver, una serie, sobre dos hermanos, uno que era muy copado, el otro que era muy friki, que eran muy opuestos, pero que tenían aventuras, muy comunes, y Home Movies, Home Movies, si vos ves el estilo de dibujo, ya te habrás dado cuenta, de que existieron, muchos, muchas series, del mismo creador, y bueno, era lo mismo, pero con chicos, chicos que deseaban, hacer películas, chicos que deseaban, tener su propio programa, de radio, chicos que flasheaban, siendo chicos, básicamente, y no, no la llegamos a ver, bueno, acá llegamos a ver, entonces si, una publicidad, de sinergia, un evento creado, por Caseno Fansub, que en ese tiempo, todavía no se mataba, al fansub, porque la necesitaban, en ese tiempo, todavía no estaba, Crunchyroll, o los servicios, de streaming, así que, Caseno Fansub, podía tener su propio evento, sin ningún problema, con, muchas Dandas Machines, AMBs, Game Music, Bloques Musicales, y Anime, que, lo mostraron ahí, mientras tenías, un montón de, Eurobeat, música trans, música asiática, habían sorteos, cada tanto, no eran tantos, un sector gamer, y bastante cosplay, donde tenían, premios muy copados, como una Play 2, cámaras digitales, reproductores de Deep X, y bueno, esta parte, es la que no te puedo mostrar, porque, Eduardo, había, había una sección, llamada, el submundo de Eduardo, donde el tipo, el tipo entrevistaba, a modelos, conocidas, o modelos de la televisión, que le gustaban, y en este caso, teníamos una modelo, venezolana, que bueno, Eduardo, disfrutó mucho, estar con ella un rato, después, uajajajaja, después, tenemos más publicidad, de Entelequia, y acá, Entelequia, nos mostraba, que tenía, un especial, por sus 25 añitos, en el país, en la ciudad, donde tenía, descuentos de mangas, de Ibrea, de Sticker Design, tenía descuentos, no sé si de mangas, me parece que de cómics, tenía en ese momento, los cómics de Sticker Design, que eran los de Batman, que eran los de Superman, los de DC, que se publicaban en ese momento, y bueno, algunos descuentos, en cartas, también tenías, después, bueno, vamos a la nota, de Adrián Guarracho, Guarracino, Guarracino, se dice, la nota de Adrián Guarracino, es sobre, DNA 2, DNA 2, o DNA al cuadrado, era una serie, de televisión, hecha por, Masakazukatsura, donde, vos vas a ver el estilo, del diseño, vas a decir, este es Yugi, este es Yugi, es Yugi, mezclado con Goku, pero no, en serio, la verdad, eso es que, Yugi, Yugi, nació un par de años después, pero bueno, guajaja, ya conoceríamos, a Masakazukatsura, por la serie, Yis, por haber hecho, varias cosas románticas, muy copadas, pero, en DNA, nos presentaban, una historia futurista, bastante distópica, donde el protagonista, este, Shunta Momonari, era un pibe, que no le iba bien, con las chicas, que no se podía acercar, a ninguna, porque, no solo porque era tímido, sino porque, cuando se acercaba a una, él vomitaba, biológicamente, él vomitaba siempre, y la chica que más le gustaba, era esta Tomoko Saiki, una chica de pelo largo, bien modelada, bien deliciosa, bien de ensueño, japonés, pero, él, iba a vomitar toda su vida, pero, bueno, él iba a vivir, con ese problema, junto con una amiguita, una amiguita, que le vemos acá arriba, o abajo, acá, la chica común, la chica, la amiga de la infancia, la de pelo corto, la chica tomboy, la amiga, la casi vecina, por así decirlo, que no lo veía, como el chico soñado, por así decirlo, pero bueno, el tema es que él iba a vivir, esta vía tranquila, al lado de su vecina, sin ningún problema, hasta que aparece, Bulma del futuro, es decir, aparece Karina hoy, que es una chica del futuro, que, sabe que en el futuro, va a haber un problema, de super población humana, que va a destruir a Japón, por culpa de un tipo, llamado, el Mega Playboy, un tipo que tenía, la habilidad genética, de, tener muchos hijos, de tener muchos hijos, con un montón de chicas, de ser atractivo para todas, y darle, y darle, y darle, y no poder parar, entonces, ella tenía que matarlo, o no, ella tenía que dispararle, para cambiar su ADN, para que no se transforme, en un Mega Playboy, y no tenga que atraer, a ninguna chica, y así, ella pudiese vivir, tranquilamente, en su futuro, el tema que, al conocer, a Junta Momonari, logra contarle, del problema del futuro, le dispara, pero este, se transforma, en el Mega Playboy, por culpa, de ese disparo, es así como, a lo largo de la serie, él, va a estar despertando, este poder de Mega Playboy, que lo va a hacer, súper seductor, para sus amigas, y para las chicas, que se va a estar, encontrando, incluso para su amiga, de la infancia, bueno, con la amiga de la infancia, no, en realidad no, pero, mientras también, trata de evitar, vomitarles encima, y ahí, bueno, va a haber, otros encuentros, otros enfrentamientos, la serie, original del manga, tiene solamente, cinco tomos, por lo que, el anime es muy cortito, y tiene tres, ovas que le dan, un final, y un cierre total, a la historia, pero en sí, se ha visto en Animax, ha sido una serie, cómica muy graciosa, y te puedo decir, tranquilamente, que Yugi, le quitó el color, el estilo de pelo, a este chico, pero bueno, en sí, si sos fanático de Katsura, o sea, tenés que ver esta serie, sí o sí, ahora vemos acá, al costado, una publicidad de Legión, de Salvador Sanz, la primera vez, que se publicaba, en Argentina, lo hacía, en este estilo prestige, y costaba unos, 15 pesos, unos 15 pesos, totalmente a color, mirá lo que era, este estilo de dibujo, bastante copado, quién diría, que llegaría tan lejos, nuestro Salvador Sanz, y ahora sí, la nota, escrita por Brenda Figueroa, sobre Saikano, el amor, en los tiempos de guerra, en los tiempos de war, la serie nos cuenta, como un romance, entre, Chise y Shushi, Shushi es el chabón, Chise es la chica, nos cuenta, como comienza, este romance tímido, este romance de, ay, nos tocamos, ay, nos hablamos, ay, nos acercamos, bien lindo, bien cute, bien japonés, pero, que de repente, Chise descubre, que ella se puede transformar, en un arma, completamente letal, contra los enemigos del país, cuando, se desata la tercera guerra mundial, contra Japón, es así, como vamos a ver, a lo largo de esta serie, como, Chise va a estar sufriendo, por transformarse, en esta máquina mortal, sin desear serlo, y como su novio, trata de estar cerca de ella, a pesar de saber, que ella puede destruir, el mundo, la serie, tiene muchas connotaciones, o sea, la serie se enfoca, en los sentimientos, se enfoca, en lo que sienten ellos, al perderse vidas, alrededor de su romance, y tuvo una adaptación, en live action, bastante buena, pero, 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 si hablamos del anime, tuvo también, un par de ovas, que, le dan otro final, otro giro, a la historia, ahora si, luego de esa nota cortita, nos encontramos, con este especial, de los Power Rangers, donde, 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 vemos, la reunión, de todos los Power Rangers, diferentes eras, como es el origen, de los Super Sentai, en Japón, como están los Rangers, acá vemos, la exposición, de todos los Super Sentais, en Japón, se hace anualmente, o cada vez, que hay un aniversario, muy potente, y nos cuenta un poco, como es que, en Estados Unidos, se llegó, a comprar la licencia, para poder emitirlo, para poder, sacar su propia versión, y conocimos, a los Power Rangers, de toda la vida, a los Power Rangers, CEO, acá hay varias versiones, los Josei Sentai, Dairangers, los Power Rangers, tenemos los Ninja Sentai, Kaku Ranger, los Power Rangers, en el espacio, bueno, Rita, Ralpusa, y Lord Z, acá, con y sin traje, bastante copada, la Rita Ralpusa, Bulk y Skull, acá al costado, este dúo, épico, tenemos las dos películas, de Power Rangers, y Power Rangers Turbo, que se llegaron a ver, en la Argentina, no llegaron a verse el cine, pero, si tenías los VHS, si tenías los VHS, de estas pelis, bueno, acá había chistes sobre acoso, que no son bastante graciosos, no son nada graciosos, y algunos chistecitos más, pero bueno, a ver, que series nos encontramos, de los Power Rangers, en ese tiempo, los Galaxy, los Time Force, los Lightspeed Rescue, que no llegaron a emitirse, en Estados Unidos, el Will Force, si se emitió, en Estados Unidos, a ver, acá nos gusta un poco, la imagen del capítulo, Forever Red, el primer crossover, de los Power Rangers, rojos, de varias generaciones, lo mejor de todo, es que en Japón, o sea, en Estados Unidos, se utilizaban, las grabaciones, de la serie original, japonesa, pero se cambiaban, los momentos, en el que se quitaban, los trajes, pero esta escena, en esta reunión japonesa, estaban todos los actores, originales, de los Super Sentais, anteriores, algo, que se iba a volver, frecuente, en los diferentes, especiales, de aniversarios, de los Super Sentais, y de otras series parecidas, de estas, de Japón, después, 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 a ver, tenemos, los Dino Thunders, los Dino Trueno, los Ninja Storms, tenemos, la patrulla, policial, tenemos acá, los Mystic Force, que se estrenó en Jetix, y los Relic Hunters, los Relic Hunters, no llegaron, a emitirse, acá, en Argentina, no, en Argentina, creo que no se emitió, y al finalizar, nos encontramos, como, que le había sucedido, a la generación original, de los, Power Rangers, de Estados Unidos, que conocíamos, bueno, hubieron varias historias, oscuras, alrededor, sobre, su futuro, por ejemplo, habíamos encontrado, a Amy, Joe Johnson, protagonizar, algunas escenas, celécticas, en películas, teníamos, a la Yellow Ranger, que tuvo, un accidente fatal, teníamos, al Power Ranger, azul, que tuvo, que hacer, desapareció del mapa, después de hacer, un documental, contra, 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 contra ciertas cosas, de las revistas, Playboys, después teníamos, al Green Ranger, bueno, verde, que tuvo, una, tapa sexy, y lo mismo, con el Power Ranger rojo, que tuvo, otra, tapa sexy, pero muy, borderline, y hablando, de borderline, nos encontramos, con esta publicidad, de Puro Comics, que se encontraba, en Rosario, en ese momento, teníamos acá, publicidad, del torneo nacional, el torneo nacional, de Free Style, el Hub Pump, me parece que era, no, no sé el nombre, que era gratis, se hacía gratis, ¿dónde? en Chakabuco, al 947, auspiciado por Pump MQ, Speedway, Tatsumaki, y Kimochi Jeans, después nos encontramos, con la nota, de Hunter x Hunter, y Hunter x Hunter, estaba teniendo, un problema de horario, que no le gustaban, a varios, pero bueno, si era suficiente, para hacer una nota, estaba bastante bien, los cuentan acá, entonces, un poco sobre, como el anime, se estaba emitiendo, en Animax, como, se había adaptado, a juegos, de la Playstation 1, de Game Boy Color, como era su etapa, en la Jonen Shums, que por un momento, tuvo bastantes hiatus, no tanto como las tiene, al día de hoy, y lo que veríamos, en los OVAs, de la serie, por ejemplo, lo inédito, en la televisión, era Great Island, que todavía, no se había avisado, que se iba a publicar, o sea, que lo iban a emitir, por Animax, pero después, a la larga, lo terminaron emitiendo, Great Island, era una previa, a lo que era, las hormigas quimeras, a ver, lo inédito del anime, es toda esta saga, de las hormigas quimeras, que, es épica, es básicamente épica, y te lo tenemos que recomendar, como lector de mangas, y como lector de mangas, porque, hay etapas, donde, ni siquiera, se podía dibujar, ni siquiera el dibujante, llegaba a ser, o sea, llegaba a pasar, del boceto, y aún así, lo disfrutás, aún así, lo podés entender, es tremendo, a ver que más, bueno, vemos a la sección, abrí el pico, que, estaba escrito, por Pepertigas, donde, él pasaba, unas, bueno, él pasaba, unas entrevistas, bastante raras, por bares, bastante copados, y, bueno, no hay mucho que decir, porque, no estamos en horario, para hacerlo, pero bueno, llegamos a la nota principal, de Mayu Shinjo, la reina del sojo erótico, escrito, por Brenda Figueroa, donde vemos varios, mirá lo que era la Mayu, estaba re linda la Mayu, que copada la Mayu, pero bueno, que series hizo, que series hizo, y que series no, todo esto, mirá, ella empezó a, ser mangaka en 1994, tenía años, de muchos éxitos, y, te ibas a encontrar series, como Virgin Crisis, como, Auro Iron, te ibas a encontrar series como, Love Celeb, después tenías, Kimi Sae, Moai no Kusari, Shinai Strip, esta, bueno, esta es la típica, la tapa que hice con esos lentes, porque, no necesitas estudiar, y este era el profesor, el profesor le tiraba onda, a su alumna, o sea, re, re, pero re, re Kenchi era esto, re hot, y bueno, Love Celeb, y Sex, igual Love al cuadrado, también fue un éxito acá, se vendía un montón, no te voy a negar, que muchas la compraron, porque, y bueno, la nota es completa, la nota te cuenta un poco, de todo lo que estaba sacando, Ibrea básicamente, de todo lo que sacó, y acá tenemos, otra de estas tapas, donde nos cuentan las series, en cursos, que tenías para, Six Kiss, Video Girl Eye, y Chico 100%, Paragon Battle, World of Nauru, The Angels, y algunas de estas, solamente las encontrás, en comiquerías, y otras si las puedes encontrar, en kioscos de diarios y revistas, como las de Evangelion, Sensei A.G, Seiya, Los Caballeros del, o sea, Sensei A Común, Chico Mermelada, Fushiji Yugi, Fushiji Yugi, por ejemplo, venía en un formato, de 100 páginas, entonces tenías un montón, de tomos, en los kioscos, Battle Royale, que ahora tenemos, la reedición, y Yuyuhakuyo, al finalizar, nos encontramos, con la Laser Mail, con todas las preguntas, que le hacían, mirá cuánto, mirá que si tenés ganas, de escribir, no, todo esto, es una pregunta enorme, todo esto, le preguntaron al editor, la paciencia, que tenían, para responder tanto, y un poco, del mundo bizarro, con algunas noticias, bastante raras, de la época, pero bueno, terminamos esto, entonces con, que vemos acá, publicidad, del Megacomix 06, que creo, que llegamos a verlo, en Fibrival Corta, y Pueyrredón, en el centro, de exposiciones, de la ciudad, donde, te vas a encontrar, el stand de, Ibrea, los cosplayers, de siempre, y algo, que me encantó, algo, que me parece genial, que tendría, que volver a hacer, es que le dejaban, entrar a los cosplayers, gratis, y bueno, con esto, terminamos entonces, este, especial, de retro reseña, de la edición, de One Piece, número 39, de la revista, lasers, que ya está, bastante extinta, pero que todavía, sigue viva, en nuestros corazones, y ahora si, vamos a abrir, un par de sobres, de Naruto, para que puedan irse, a dormir tranquilos, para que podamos, seguir expandiendo, nuestra colección, vamos a abrir, y vamos a recordar, que, tenés las dos cajas anteriores, la caja de la serie 1, de la serie 2, y, uy, mirá, mirá como lo abrimos, lo abrimos re, que no se puede abrir, lo abrimos re, para que no se puede abrir, vamos a necesitar, un poco más de fuerza, y ahora si, recuerden que, vienen 5 cartas, por sobres, abrimos, y tenemos, la carta del, arte de sabios, Rasengan, el ataque de Jiraiya, en modo sabio, seguido por, la devastación planetaria, que lo tenemos acá, a Pain, con uno de sus ataques, más potentes, que tiene, 10 de ninjutsu, 8 de taijutsu, y un genjutsu, tenemos, el arte, es una explosión, lo tenemos ahí, a de Idara, con una explosión acá, saliendo de su pecho, con un ninjutsu, de 10 puntos, tipo fuego, seguido por otro ataque, de fuego, que es la gran bala, en llamas, de Jiraiya, que tiene un ninjutsu, de 8, taijutsu 5, y genjutsu de 2, seguido por, uy mirá que bien, hiraiji no jutsu, el hiraiji no jutsu, tiene un ninjutsu de 9, taijutsu 2, y un jutsu 9, de tipo rayo, ahora vamos por el segundo sobre, que en esta, ya en esta tercera serie, tenemos muchas técnicas, tenemos muchos jutsu, de los personajes principales, vamos a abrir, op, aguarden un instante, y listo, acá, ya lo abrimos, tenemos las 5 cartas, y nos encontramos con, jajajaja, tenemos el amigo de Konohamaru, tenemos el, Iseudo Niño, recuerden que después crece, ah mirá, tenemos a Moegi Niña, que es tipo fuego, tenemos a Hanabi Hyuga Niña, que es tipo viento, la hermanita, de, bueno, de la waifu de Naruto, tenemos a Sasuke, marca maldita, acá con las alas hechas de carne, las alitas de pollo, que le crecieron, tipo rayo, y tenemos a, che, esta es la que me faltaba, esta es la que me faltaba, de los Pain, si, tenemos a Pain Camino Animal, que es la carta número 233, tipo rayo, si, era la única que me faltaba, ahora lo tenemos completo, pero bueno, entonces, me han salido buenas cartas, me han salido buenas cartas en estas, en este sobre de la colección número 3, de Naruto Shippuden, me encantan los ataques, los Genshutsus, y el arte que tienen estas cartas, ahora si, somos RCC, esperamos que esto te haya gustado, esperamos que te haya entretenido, esperamos que te haya hecho pasar el rato, y nos vemos en una próxima reseña, en un próximo unboxing, o siempre con algún especial, yéndonos derechito al vicio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!